hemos regresado estamos de nuevo en nuestras obras entregando lo mejor de nosotros para seguir construyendo tu casa nuestro futuro el pasado 27 de abril se puso en marcha nuevamente la edificación de los sueños de cientos de personas que esperan ver el fruto de su inversión y que con constancia y dedicación seguiremos construyendo regresamos para cumplir a cabalidad con un gran protocolo que establece las medidas de prevención obligatorias que han sido decretadas para proteger lo más valioso que tenemos la vida el ingreso a nuestras obras se adhiere a un estricto control de prevención establecido para estar más tranquilos desinfectamos nuestros espacios contamos con una novedosa técnica de lavado de manos tomamos las distancias prudentes y preparamos las obras cuidando cada detalle para que todo esté perfecto y proteger así a nuestro equipo de trabajo centro sur ahora nuestros saludos han cambiado inventamos un nuevo lenguaje para demostrarnos el afecto que nos tenemos reemplazamos abrazos por miradas llenas de positivismo distanciamos nuestros cuerpos pero nunca nuestros corazones y seguimos aquí dándolo todo para continuar construyendo tu nueva vivienda estamos comprometidos con la salud la estabilidad y la integridad de todo el personal por eso retomamos nuestras actividades llenos de confianza y con la fe de que es lo mejor para cada uno de los miembros de esta gran familia centro sur construimos sueños